Nosotros como partido queremos la paz, no tenemos ni venimos aquí con ningún prejuicio, no tenemos una decisión tomada de anticipado, de bloquear nada. Y también comentarles que la historia que yo puedo contar es un poquito distinta desde el 2013 en mi estado, hablando de Coahuila, hacia acá que lo que ayer escuchamos. Nosotros tuvimos una disminución muy importante de la violencia y en esto, hay que reconocerlo, participó la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina y la Policía Federal. Reconozco, creo, Mario, que es un hecho inédito que estén aquí los señores secretarios de la Defensa y de la Marina. Yo no recuerdo otro hecho anterior y si lo hubo, deberán haber sido muy pocos. Me alienta lo que dice Mario, de qué es tiempo de la política, lo que implica que podremos mejorar el documento. Me preocupa que se genera la idea de que esta institución va a ser la que va a resolver el problema de la seguridad y creo que eso nos preocupa a varios, porque creo que es un componente muy importante, componente, pero está en muchas otras instancias, muchos otros órdenes de gobierno y poderes, lograr la seguridad. Yo creo que sería bueno que difundiéramos el alcance, para después no cargar a alguien o a una institución una responsabilidad que de entrada no va a tener. Una pregunta rápida, señor secretario de Seguridad. Es nada más, si me puede ampliar el alcance de lo que usted mencionó, le voy a decir por qué, secretario. ¿Por qué hay acá una discusión, sobre todo el día de ayer, entre lo que nosotros entendemos? Está encuadrado en la Secretaría de Seguridad, pero hay una excepción de algunos años en la Secretaría de la Defensa. Y esto fue lo que motivó ayer una buena parte de la discusión. Me preocupa y creo que a muchos la redacción y pedimos que se mejoren. Por ejemplo, la integración de las policías, la Policía Militar, la Naval y la Policía Federal a la Guardia Nacional es total. Y entonces yo tengo una pregunta para el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Las funciones que hoy realiza esa policía, dentro de sus dependencias, ¿quién las va a asumir? Si no va toda esa policía, porque se deja una parte para el servicio de las secretarías, pues aclarémoslo en el texto. Otro tema son la inclusión de los ciudadanos, de los jóvenes que se están hoy reclutando. Ellos, ¿cuál va a ser su naturaleza de contratación? ¿Van a estar encuadrados en alguna de las dependencias que ya están? ¿O es una cuarta fuente de crecimiento o de integración de la Guardia Nacional? Porque si es así, pues nada más coloquémoslo en el texto que hoy vamos a reformar y integrémoslo. Me preocupa la poca claridad en materia de competencia de la Guardia Nacional, porque hemos escuchado gobernadores, alcaldes que lo ven como la solución del robo a casa habitación. Y hemos escuchado opiniones de que será encaminada al combate de la delincuencia organizada. Algo importante aclaró ya el secretario de Marina, creo que lo que dijo el doctor Herz sería bueno que nosotros los diputados lo reflexionáramos y lo lleváramos al texto, y creo que aclararía mucho. Es policía, es una policía, es de carácter preventivo, es de carácter de investigación, pero que lo pongamos con claridad para que así no tengamos problemas hacia el futuro. Me preocupa la cobertura que se está dando de difusión a esto, porque, insisto, parecería que esta reforma va a solucionar el problema de la seguridad. Y algunos de los que estuvieron acá, alcaldes y gobernadores sobre todo, dicen es que esta reforma es la que garantiza la actuación del Ejército y la Marina. Yo tengo una idea distinta. Esta reforma garantiza la actuación de los policías, militares y navales que estén en la Guardia Nacional. El resto, desgraciadamente, de las Fuerzas Armadas va a continuar sin una cobertura amplia, legal, para la actuación que tiene. Entonces, esto sí tenemos que ponerlo sobre la mesa. Termino dándote las gracias, Mario, y a ustedes por su atención, y a mi coordinador por la gestión legislativa que hace dentro de nuestro grupo. Gracias.